La mayoría de las personas que tienen diabetes tienden a padecer la polimedicación, asimismo no hacen ningún tipo de actividad física, por lo que deja repercusión en el estado de salud, dijo el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Toma medicamentos para la diabetes, su insulina, por ejemplo, para la presión, para la circulación, para dormir bien, porque no pueden dormir, para el estreñimiento, la aspirina, las vitaminas que les recomendaron, etc. Son un montón de medicamentos, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el hecho de que no hacen prácticamente ningún tipo de actividad física, son personas muy, muy, muy sedentarias. Y todo esto tiene repercusiones en su estado de salud. Entonces, esto debería de cambiar, esto no debería de ser así. Nosotros deberíamos de cambiar esa mentalidad y esa idea que tenemos de que las personas de tercera edad más bien deberían de estar en su casita, en una mecedora, sin moverse, no debería de ser así, sino hay que estimularlos a ellos para que sean mucho más activos durante el día y que hagan como se hace en otros países, por ejemplo, de que las personas de tercera edad salen a caminar todos los días. Medina dio a conocer los beneficios de la actividad física en estas personas y la prevención de algunos tipos de cáncer. Mejora enormemente los niveles de azúcar en la sangre, para comenzar. La persona puede disminuir los medicamentos para la diabetes enormemente y la insulina también. También disminuye los niveles de presión arterial, o sea que los medicamentos para la presión pueden ser disminuidos drásticamente. Mejora la actividad del corazón, es un corazón que bombea más fuerte y que llega esa sangre vigorosamente a todos los rincones del cuerpo. Mejora el sistema circulatorio, o sea que la tubería, por así decirlo, como le decimos corrientemente, está más limpia y puede transitar la sangre de una manera mucho más fluida. También los niveles de colesterol y de triglicéridos que podrían estar elevados disminuyen y se mantienen en niveles adecuados con la actividad física. Mejora la circulación del sistema digestivo, o sea que las personas pueden combatir de esta manera el estreñimiento que afecta a una gran cantidad de personas. Mejora también la capacidad de inducir un sueño de manera natural. Noticias 12, Darlen Tellez.